Dejando huella y un buen sabor de boca en materia de obra pública es como el aún regidor Armando López se despide de la administración municipal 2018-2021 resaltando que ahora su objetivo es fortalecer el sector turístico de la ciudad y seguir apoyando en lo que se pueda a la administración entrante Bueno pues yo seguiré muy puesto desde el empresariado del sector turístico que es al cual yo represento y al cual me debo seguiremos muy puntuales viendo por el sector turístico trabajando y en lo que podamos apoyar la administración del presidente Navarro también estaremos muy puntuales, muy dispuestos a apoyar para que el proyecto que iniciamos hace tres años continúe para el próximo periodo El regidor comentó que respecto a la comisión de obra pública que aún preside lo único que queda pendiente es el adeudamiento que existe hacia varios contratistas debido al retraso del recurso minero Se entrega la estafeta bien con todos los pendientes que hay para que la comisión entrante de obra pública le dé seguimiento en lo que se queda pendiente y sobre todo en los temas de urgencia Se queda pendiente por ejemplo el tema de pueblos mineros donde incluso hay algunos adeudos con algunos proveedores se quede ese pendiente y yo creo que la nueva administración tendrá todo el tino para seguir peleando que bajen esos recursos federales de fondos mineros seguimos con esa deuda en esas zonas donde históricamente se les adeuda inversión en materia de obra pública Armando López finalizó resaltando la inversión histórica que se ejecutó en obra pública para la ciudad sobre todo en la zona sur de Guanajuato Te pudiera platicar en lo que respecta a mi comisión que es la comisión de obra pública que estamos cerrando un ciclo muy interesante y que queda historia en Guanajuato Hace muchos años que una administración municipal no ejecutaba tanta inversión en obra pública en el municipio como lo hicimos en este periodo 2018-2021 y bueno lo que se hizo está a la vista si echamos un vistazo hacia la zona sur vemos cantidad de calles que eran de tierra que hoy son de asfalto hidráulico Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez informó Nancy Rocha